La política se ha metido por medio y nos ha... Nos ha dejado un poco tocados. Socialistas, PP y a todos los políticos. Esto lo tienen que solucionar ellos. Esto nos han metido en un embrollo muy bueno. Es mentira, aquí no ha habido guerra, aquí no ha habido conflictos, aquí ha habido asesinos y víctimas inocentes. Tratan de vendernos una paz que está pactada con los terroristas a cambio de dignidad, de memoria y de justicia. Y no hay derecho. Y tampoco es justicia que este gobierno tarde 24 horas en ejecutar esa sentencia. Eso es ignominio. ¿Por qué mi hermano lleva sufriendo desde el año 91 y esta señora que ha matado a 28 personas está en la calle paseándose? No hay derecho. Al final es todo lo mismo, al final es todo política. El gobierno, si es verdad que la derecha ha intentado ayudar un poco más a las víctimas del terrorismo, pero yo estoy decepcionada, estoy muy decepcionada con la derecha. Yo creo que tenían que haber hecho muchísimo más. El gobierno, si es verdad que la derecha ha intentado ayudar un poco más a las víctimas del terrorismo,